Música Rigoberto Daza, Los Federales A Don Vicente Fernández le quiero felicitar Un charro de voz vibrante, de mérito buen titán Aplaudido en todas partes por su precioso cantar Y nosotros somos Los Federales de Colombia Y la contralta iría así A Don Vicente Fernández le quiero felicitar Un charro de voz vibrante, de mérito buen titán Aplaudido en todas partes por su precioso cantar Aplaudido en todas partes por su precioso cantar